Por el fondo va a mover a Leandro, Requina Largo el portero, atención, buscando a Castro Tiene que devolverse al golero Marca el gol, marca el gol de arco, de arco, de arco, de arco, de arco Gol 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 Gol, gol de Requina El tercero para comenzar Requina Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol